¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lupita, bienvenidos a mi canal, las recetas de Lupita. El día de hoy voy a mostrarles cómo preparar el huitlacoche o cuitlacoche. Para quienes no lo conocen, el cuitlacoche es este hongo que crece en la mazorca del maíz y proviene del náhuatl clásico, cuitlacoche. Este hongo crece entre los ganos del maíz y aquí en México tiene un valor culinario, pues la verdad es que muy alto. El precio de este hongo llega a superar el precio de la carne. Para nosotros es una herencia culinaria, pues se consumía desde las épocas prehispánicas. Y en algunos lugares se le llama también como trufa mexicana. La verdad es que es muy rico, en las quesadillas queda super delicioso. Si ustedes no lo han probado, yo los invito para que lo prueben. Ahorita en la temporada de lluvia es cuando más podemos encontrar este hongo. De verdad es muy rico, tiene un sabor, no sé, como a tierra, como ahumado, no sé. La verdad tendrían que probarlo, a mí me gusta mucho. Vamos a necesitar medio kilo de cuitlacoche. Vamos a necesitar epazote, yo ya lo tengo lavado y desinfectado. Es un manojo de epazote, son más o menos lo que te dan por unos 3 pesos de epazote. Tengo una cebolla picada, también tengo chiles cuaresmeños picados. Y tengo un elote desgranado. Vamos a ocupar también sal. Lo primero que voy a hacer es poner aceite en mi cacerola para empezar a freír la cebolla. Cuando nuestro aceite ya esté bien caliente, vamos a agregar la cebolla. Y vamos a dejar sofreír. Ya empezó a oler muy rico. A mí me gusta mucho la cebolla, me gusta cruda, cocinada. La verdad me encanta. Voy a agregar ahora el chile. De verdad que el huitlacoche es muy rico. Prepárenlo en quesadillas, en crema. La verdad no se van a arrepentir. Es muy rico, muy sabroso. En otros lados, he leído, en otros lados, así de en otros países, los agricultores cuando ven que su maíz empieza a infectarse con este hongo del chile. El hongo del chile. Lo destruyen para que las demás mazorcas no se infecten porque ellos lo consideran una plaga. Aquí en México nuestros agricultores inducen o, ¿cómo se podría decir? Ellos mismos contagian a su mazorca porque la verdad es que es muy rico y, como les comentaba hace rato, ¿no? Es un poco caro. Ahorita yo lo conseguí, el medio kilo, me costó 20 pesos. No fue así como que estuviera muy caro, pero sí, sí me ha tocado que lo he podido conseguir hasta en 30 o 35 pesos el medio kilo. Voy a agregar los granitos de elote. Vamos a dejar que se fríen bien. Ya que están suaves nuestros granitos de elote, vamos a agregar el cuitlacoche. Yo lo enjuagué y piqué algunos trozos porque unos venían muy grandes. Así como este. Lo voy a picar. Y lo voy a agregar. Vamos a agregarle sal. La sal es a su gusto. Y vamos a añadir nuestro epazote picado. Vamos a dejar que se cocine muy bien. Nuestro cuitlacoche ya casi está listo. El epazote le da un sabor muy rico a nuestro cuitlacoche. Yo voy a dejar que se termine de cocinar para servirlo. Aquí tengo ya mi cuitlacoche. Yo me hice unas quesadillas. Así es como nos quedó. Espero que lo preparen, que lo disfruten, que lo compartan con toda su familia. No se olviden también de compartir el video. No se olviden de suscribirse al canal y nosotros nos vemos hasta la próxima receta. ¡Gracias! Gracias.